Es que antes estaba todo bien, yo no sé lo que pasa ahora. Que nos vemos, eso es lo que pasa. Pero como pixelado y pequeñito. Ya, 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 muy pequeñito, sí. ¿Canela? Eh, que la canela le da un toque de distinción. Al arroz con leche, a la pizza, no. ¿Cuánto tiempo hay que estar que me da el plato? Papá, échale ganitas que hay que acelerar ese metabolismo. Tengo 80 años, no te olvides. Virus cero, yo, uno. Diarios de la cuarentena. El martes por la noche en la uno.